Felicidades al gran polo patriótico, a todo el pueblo que un día como hoy, venciendo mil dificultades, salió a elegir su Asamblea Nacional. Para este periodo 2021-2026, gran victoria de la democracia, una buena jornada electoral en su unión perfecta. Un nuevo poder parlamentario, legítimo, constitucional, legal y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral. Paso a paso llegamos al camino, lo hemos transitado y tenemos una nueva Asamblea Nacional. Al servicio de las mayorías, al servicio de la mujer, del hombre, de la familia, de la patria. Los felicito, sigamos en esta batalla, por la verdad, por la justicia y por la vida. ¡Felicidades patria amada! Gracias.